Llegó el día que todos esperábamos la final de la UEFA Champions League. Soy Fernando Palomo y como siempre Mario Alberto Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido en el cual solo nos separan minutos para su inicio. Manchester United se estará cruzando. Se escapa, la tiene, la va a ser, está... Manchester United inaugura la pizarra. Tienen tantas ganas de llevarse este partido que han entrado primero en la final de la UEFA Champions League. Rafael Barat. Este es Harry Maguire. Luxor. Fred. Harry Maguire. Aquí estamos, Marito. Otra final de la UEFA Champions League. Suma y sigue. Y el Manchester, como aquel equipo, quiere ser el ganador. Juan Bisaca. Harry Maguire. Varane recibe. Fred. Ahí van los jugadores, paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se le nota tranquilo. Rafael Barat. Fred. Rafael Barat. Rafael Barat. Juan Bisaca. ¡Gracias! ¡Fried! ¡Es es Harry Maguire! ¡Rafael Baran! Este es Harry Maguire. ¡Fried! ¡Bien! ¡Fried! 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 Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Le queda todavía media hora el compromiso. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League. Arranca el segundo tiempo en la UEFA Champions League.